Con preocupación reportamos una serie de feminicidios que han ocurrido en el interior del país. Un policía fue detenido tras ser acusado de asesinar a su pareja en Cajamarca, mientras que en Arequipa un sujeto mató de varias puñaladas a la madre de su propio hijo. Fue captado ingresando con la víctima a la escena del crimen. Esta cámara de seguridad fue crucial para la policía para intervenir al principal sospechoso de la muerte de la joven estudiante de enfermería, Heidi Roquehuamán. Según las autoridades, el sucooficial de la policía, John Sánchez Bautista, que se encuentra con detención preliminar, habría asesinado a su enamorada al interior de la habitación que alquilaba en la ciudad de Chota, en Cajamarca. Es un suboficial de tercera de la Policía Nacional, elabora en esta comisaría, pero como le digo, la Policía Nacional de Perú es una institución grande. Lamentablemente tenemos a veces efectivos que su mala cabeza los lleva a cometer algunas irregularidades o algunos ilícitos. Parece una cinta que ha sido ahorcada. Parece que había una pelea previa, alguna discusión, qué temas tendrán. Eso está en proceso de investigación. Los restos de la joven de 22 años fueron enterrados en la provincia de Cuterro. Sus familiares y compañeros de estudio realizaron una movilización, pidiendo que este crimen no quede impune. En Arequipa, una mujer de 27 años fue asesinada por su conviviente dentro de su vivienda ubicada en el distrito de Cerro Colorado. Según la Policía, Richard Félix Checazaca Molina, de 40 años, asesinó de varias puñaladas a Ide Huamanga Pasa y luego intentó desaparecer el cadáver. Cuando se encuentra la víctima, una gran parte de su cuerpo se encontraba introducida en un saco de polietelén. Existía un vehículo, un Station Vagua, un Station Vagua que inicialmente estaba estacionado en el fronte de este inmueble. Posteriormente ha sido introducido al patio de este inmueble. Sin embargo, antes que pudiera concretar su plan, fue sorprendido por los padres de la víctima que de inmediato dieron aviso a la policía.